Y en el marco del 150 aniversario del Instituto Científico y Literario, otorga el título de Doctor Honoris Causa al escritor Carlos Monsiváis, a quien la institución honra por sus méritos académicos, contribuciones sociales y por ser un universitario y humanista de singular sensibilidad, por su relevante trayectoria profesional como escritor, que retrata las tradiciones populares, los movimientos sociales, decisivos e incluso cotidianos de México. Hombre de memoria prodigiosa, de convicciones inquebrantables, de sapiencia y prosa única. San Luis Potosí, San Luis Potosí, 7 de diciembre de 2009, atentamente, siempre autónoma por mi parte educaré. Y lo firma el Rector y el Secretario General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias. 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 Gracias.